Hola gente hoy quería hacer este versus de Goku Segno y Archisonic, pero lo haré con la investigación que estuve realizando. Entonces empecemos por la historia. Goku Zero, es una versión de una línea de tiempo alternativa de su homónimo visto en la serie de anime, debutando en el videojuego Dragon Ball Heroes como un aliado de la patrulla del tiempo. De acuerdo a la continuidad de Super Dragon Ball Heroes, World Mission, él en realidad es un ancestro de Beat, el protagonista de Super Dragon Ball Heroes, videojuego al que el mismo Son Goku se no pertenece. Archisonic, Sonic el erizo es un erizo dotado con el poder de la velocidad supersónica y la capacidad de controlar el poder de las esmeraldas del Kalos. Considerado por muchos para ser el héroe de su mundo, él se ha opuesto al reinado del malvado Dr. Eggman y su imperio desde su primera infancia. La velocidad de Sonic es su última arma, y él lo ha utilizado para ayudar a los necesitados, así como papel de los planes de sus enemigos. A pesar de que a veces es demasiado confiado y asume que él puede hacer frente a las cosas por su cuenta, Sonic también se da cuenta de que tiene amigos que lo apoyan en situaciones difíciles. El más fuerte de ellos y agente principal de la Tall Freedom Fighters y ex líder de los combatientes del equipo, él está dispuesto a poner su vida en juego para aquellos que le importan. Habilidades y técnicas Goku 6. Ataque especial del báculo mágico. Ataque donde el usuario debe alargar el báculo mágico y hacerlo girar horizontalmente, para así golpear a los enemigos que estén a su alrededor. Acometida de potencia. Ataque físico donde se golpea al enemigo con varias patadas y puñetazos, finalizando con un fuerte golpe con ambas manos en la cabeza. Danza de la fusión. Técnica donde, luego de seguir un procedimiento, el usuario se puede fusionar con un aviado y crear a un ser mucho más poderoso. Destello de choque Super Dragon. Versión de Son Goku segno del destello de choque Super Dios Kiai. Ataque de Kiel cual es invisible pero aún así poderoso. Kamehameha. Ataque que consiste en concentrar energía en una esfera al juntar las manos, para luego liberarla al adelantar el cuerpo Kamehameha auténtico. Versión potenciada usada por Son Goku Super Saiyan 3 en su lucha contra Pequeño Boro. Kamehameha explosivo. Versión Dios del Kamehameha Kamehameha X10. Versión mejorada del Kamehameha utilizada por Son Goku Super Saiyan 4 Kamehameha X10 instantáneo. Combinación del Kamehameha X10 con la teletransportación utilizada por Son Goku Sheno como su ataque definitivo Super Kamehameha. Versión avanzada y más tolerosa del Kamehameha onda explosiva. Ataque que consiste en liberar Ki del interior del cuerpo en forma de onda. Super onda explosiva. Versión mejorada de la onda explosiva. Sentido del Ki. Capacidad de sentir el Ki de otra persona. Super onda de energía. Técnica que consiste en lanzar de forma rápida y en gran cantidad varias ondas de Ki. Poder Saiyajin. Habilidad genéticamente y mata de los Saiyajins. Que permite al usuario aumentar drásticamente su poder luego de haberse recuperado de heridas mortales. Bueno. Habilidad de volar mediante el uso y control del Ki. Archisonic. La habilidad más notable de Sonic es su increíble super velocidad. Que le permite navegar a velocidades que superan con creces al Mach 1. Que está a la velocidad de 768 mpH o más. Si bien se desconoce su velocidad máxima. Se vislumbra la destreza de Sonic en su tendencia a escalar rutinariamente paredes verticales. Derribar sin esfuerzo a los enemigos en su camino y correr sobre el agua. Atravesar enemigos e incluso hacer que el suelo explote a su paso. También se afirma que es la cosa viva más rápida en cualquier mundo. Sonic ha demostrado un dominio completo de su velocidad a cualquier nivel. No solo puede correr a la máxima inclinación en líneas rectas. Sino también en círculos cerrados y con curvas cerradas con control total sobre su impulso. Y sin chocar imprudentemente contra objetivos no deseados. Sin embargo. Tiene problemas para mantener el equilibrio. Cuando se detiene repentinamente a toda velocidad. En cuanto a la resistencia. Sonic es aparentemente ilimitado. Ya que nunca se queda sin aliento para correr. Sonic también puede generar fuertes vientos en movimientos. Con movimientos de alta velocidad para atacar a los oponentes. Similar a la aeroquínesis. Sonic posee habilidades acrobáticas extremas. Agilidad y reflejos suficientes para complementar su asombrosa velocidad. Lo que le permite evitar obstáculos voluminosos y minúsculos considerables. Con saltos precisos y movimientos delicados. A pesar de su proximidad y velocidad entrante. La principal maniobra ofensiva de Sonic es el Spin Attack. Una técnica en la que él. Mientras está acurrucado en una bola de conmoción o un disco de corte. Puede dañar, destruir, cortar o excavar a través de muchos obstáculos o enemigos. También tiene una variante aérea llamada Omin Attack. Donde se dirige a un objetivo desde el aire. Mientras está en forma de bola. Resistencia Goku 0. Nivel multiversal alto. Puede resistir ataques de tipos igual de poderosos que él. Tales como The Migra Final Form. Chamel. Mira Final Form. Broly Dark. Etc. Mayor como Super Saiyajin. Mayor como Super Saiyajin 2. Mayor como Super Saiyajin 3. Mayor como Super Saiyajin 4. Y mayor con Libid Breaker. Nivel muro más. Soporta sin problemas estrellarse contra un gran árbol y atravesarlo. Multiestructura más. Resiste el impacto de unos rayos de energía capaces de estallar estructuras enteras con un solo tiro. Nivel ciudad más. El androide de Robotnik era capaz de estallar castillos enteros con sus rayos de energía básicos. Y Sonic pudo aguantar sus múltiples ataques consecutivos. Nivel lunar más. El exponerse a las Red Chaos Emeralds. Tuvo como consecuencia la creación de una versión ilusoria de Super Sonic con el suficiente poder bruto como para destruir dos lunas. Y Sonic pudo tolerar sus ataques consecutivos más poderosos. Nivel sistema solar más. Sobrevive a la explosión del Quantum Dial. Que lo mandó a 849.000 años luz de distancia. Y posteriormente se mostró que Multi Universal más. Sobrevive la energía emanada por la máquina de Robotnik. Y a su posterior destrucción más la liberación de todo su poder. Y como referencia. Luego se confirma que dicha máquina. Tenía el suficiente poder como para crear varias zonas barra universus. Nivel megaversal más. Logra sobrevivir a la exposición continua de los rayos de energía más poderosos del Master Mobul. Previamente mencionado en múltiples ocasiones. Sin resultar ser asesinado debido a la protección de la Chaos Forks. También ha podido soportar los ataques de Super Scorch en múltiples ocasiones. Cuando este tenía la intención de matar. Y se mencionaba que Super Scorch poseía el mismo nivel que Super Sonic. Hasta que finalmente se le acabó el tiempo de la transformación. Nivel megaversal más. Como Super Sonic. Es capaz de resistir sin muchos problemas los ataques más poderosos de Master Mobul. También ha podido soportar los ataques de individuos mucho más poderosos como en el Jack Knuckle sin sufrir ningún rasguño. Como dato extra. Pudo soportar destrucciones universales sin sufrir ningún daño. Y esto es aclarado en varias ocasiones. Es invulnerable más con intangibilidad. Sonic en estado base le podría dar pelea a Goku. Pero no le va a ganar. Este Goku es multiversal alto. Y este Sonic multiversal no lo puede alcanzar. Ahora con Super Sonic Goku se viene en Super Saiyan. La libre puede dar pelea pero gana Super Sonic. Es megaversal. Lo mismo aplica para la fase 2, 3, 4 y 4 libre. Y gana Archisonic. Si quieren otro versus escribanlo en los comentarios.